Buenos días, Pilaristas del Mundo. Tenemos momento ejaculatoria. Y el momento ejaculatoria de hoy es uno de los más curiosos de todos los que vengo grabando desde hace ya más de ocho años. Y es que vamos a ver aquí a una manada de rinocerontes a la vez que escuchamos ese canto a la Santísima Virgen del Pilar. Así que, a todas las personas que amáis a la Virgen y que amáis a los animales, esta ejaculatoria es para vosotros. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!